Muy buenas a todos. Siete y media de la mañana, viento sur y mirad qué amanecer es. Ya de los últimos de este verano, pero es auténticamente maravilloso ver amanecer. Yo os digo esto para los que os levantáis un poquito tarde. Estos momentazos no los vivís. Bueno, pues vivirlos si podéis. Estos momentazos no los vivís. Que van a tener su encanto también. Primero, mirad, esto es muy fácil y además muy rico. Ponemos a cocer las patatas con la piel. Cogeis patatas más o menos del mismo tamaño y en unos 25 minutos estas patatas estarán cocidas. Aprovechamos esta agua para cocer también dos huevos que vamos a cocer. Los huevos en 10 minutos están. Los introduzco dentro. Vale. Las patatas y los huevos ya los tengo cociendo. Una cosa. Vamos con las judías verdes. Hay dos tipos de judías verdes o vainas como llamamos nosotros. Estas redonditas y estas planas. Yo me voy a inclinar por las planas. ¿Cómo las voy a hacer? Mirad, como ya estamos a finales de temporada, lo que hago es quitarles el hilo este, así, con el pelador. Las voy limpiando así, una por una. Como tenemos tiempo mientras se nos cuecen las patatas, voy a limpiar unas cuantas y os digo cómo las voy a preparar. Esto es muy fácil, no tiene prácticamente trabajo. Porque puedes estar haciendo esto, esto no cuesta ni un esfuerzo. Y tenemos una solución a una ensalada. Una ensalada con toque distinto, una ensalada con judías verdes. Luego lo que voy a hacer con las judías verdes es esto. Les quito las puntas. Una vez que les hemos quitado los hilos, quito las puntas. Luego las alineo así un poquito y corto así. Y una vez cortadas, las abro por la mitad. Mirad, muy sencillo. Y estas las vamos a cocer 10 minutos. Es simplemente 10 minutos, para que queden un poquito al dente. Y yo tengo un recuerdo en Barcelona, en un restaurante, Alcostat. Apuntaros, los que seáis de cerca o los que vais a viajar a Barcelona, Alcostat. Y allí está el cocinero Jordi Vila, que es un enamorado de la cocina. Y yo, el día de cumpleaños de Luisi, coincidí que estaba en Barcelona el 1 de julio, y cenamos allí. Y no le pedí, no le pedí, pero me puso él, Jordi Vila, me puso él unas judías verdes con unas patatas. Estaban maravillosas, maravillosas. Mirad, las vamos a cocer aquí estas. 10 minutos. Así. 10 minutos. Pizca de sal. Ahí. Retiro esto a orgánico y os enseño, porque hasta ahora hemos tenido toda la temporada judías verdes en fresco. Las payesas, las caseras, como llamamos aquí, bajan a la plaza todos los días con sus cosas. Luego hay esta otra vaina, o esta otra judía, que es redonda. Esta yo la haría también, sin quitarle, le cortaría así las puntas y lo cortaría así. Y las serviría igual, igual. Pero sirve lo mismo. A estas redonditas también son muy ricas. Bueno, pues ya estaremos esto enfilado. Aquí la clave ahora es esto presentarlo con un poquito de gracia. Los ingredientes son muy sencillos, como veis. Ingredientes que tenemos al lado de casa siempre. En la primera tiendita que vayas de ultramarinos. Tienes patatas, tienes huevos, tienes cebolla, tienes judías verdes. No tenemos ni un problema para cocinar esto. No cuesta nada. En 20 minutos, media hora, lo que tarda en hacerse las patatas, lo que más tiempo nos lleva, cocer las patatas. Lo demás, coser y cantar, prepararlo. Y en lugar de dejarlo todo amontonado, pues a mí me gusta presentar un poquito las cosas. Por ejemplo, mirad. Yo aquí ahora lo que suelo poner es, en el fondo, pongo una pizca de sal así gordita. Así. Ahí vamos. Y aquí la ración. En el fondo, un poquito de sal gordita. Seguido. Cortamos la patata. Así en lonchas. Ahí. Y ahí. Vamos a presentar aquí la ración primero. Por ejemplo. Así. Así. Y así. Vale. El resto de la patata. En la fuente hermosa que tengo. En el centro pondremos las judías. Luego los huevos pueden ir o picaos o en trozos, en mitades o en cuartos o picaos. Como mejor os parezca. Como mejor os parezca. Pero no dejéis de comer cosas en ensalada. Las ensaladas, aparte de la lechuga, la escarola o esas verdes habituales, se pueden hacer ensaladas de mil maneras. Son todas muy agradecidas. Con legumbres, con pescao, con marisco, con carne en ensalada. Ya tenemos la patata cortada. Pues la colocamos en la vuelta. Así. Y aquí. Ahí está. Rodeada. La fuente de patata cocida. Qué buena es la patata cocida de cualquier manera. La patata cocida... Es que a mí me vuelve loco la patata. Os digo de verdad. Una cosa tan sencilla, tan barata y tan nuestra. La patata, tan nuestra judías verdes. Hemos cocido las judías verdes. Mirad. Colocamos en la ración unas judías verdes. Así. El resto en la fuente. Ahí. Esta se va aquí para la ración. Vale. Retiramos esto. Ahora, me queda el jamón. Yo tengo jamón serrano. Podéis utilizar jamón cocido, que también le va bien. Jamón cocido. Tengo dos lonchas de jamón serrano. Hago así unas tiras. Ahí. En tiras. Puedes poner lonchas también. Pero, hombre, las tiras siempre... Para repartir siempre mejor. Y lo que os he dicho, el jamón cocido también... Muy bien. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Hacemos así. Y ponemos a la ración primero. Un poquito de jamón serrano. Así. Perfecto. El resto. En la fuente grande. Repartido. Siempre digo yo que lo bien repartido, bien sabe, ¿verdad? Que llegue para todos. Esta es la manera. Me falta... El huevo cocido. Y la cebolla. O cebolleta. El huevo cocido. Puede ser así. O puede ser, mirad, aquí al otro lado. Lo voy a poner picado. Así luego vosotros elegís lo que mejor os parezca para presentar. Lo pico. El huevo cocido. Ahí. Y este huevo cocido lo repartimos así. Por ejemplo. Ahí está. Vale. Otra cosa que tenemos hecha ya. Nos falta la cebolla y la vinagreta. Venga. Para la cebolla. He elegido una cebolla roja. Por el color. Pero una cebolleta de esas blancas tiernas también le puede ir muy bien. Le quito la primera capa. Y corto fino. Con esta media nos va a valer. Hacemos así. Soltamos así. Los aritos. Y ya tenemos la ración. Y aquí la fuente. ¿Qué nos falta? La vinagreta. Y para la vinagreta tengo aquí los ingredientes. Mirad. Tengo frambuesa, mostaza, cebollino y un bote de cristal limpio. Aquí ponemos las frambuesas. Las voy a cortar un poquito. Así. Les voy a dar un meneo. Vais a ver. Las vinagretas pueden ser tan variadas que nos van a producir unos placeres impresionantes. Impresionantes. Una cucharilla de mostaza. La que os apetezca. Una cucharilla de mostaza. Vale. La tengo. Adentro. Chorrito de aceite de oliva virgen extra. Aquí. Y ahora le voy a dar un meneo, como Dios manda, con un chorrito de vinagre también. Sí. Así es suficiente. Chorrito de vinagre. No mucho porque la mostaza ya tiene su chispa. Así. Y una pizca de sal. ¿Qué hacemos ahora? Cerrar. Y hacer un cóctel. Como un barman. Ya tenemos la vinagreta lista. Mirad. Vamos con la ración. Atentos a la explicación. Mirad qué punto le vamos a dar a esta ensalada. Eh. Qué gustito y qué placer andar en la cocina que he gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien. Y todos los días es una alegría aprende a cocinar. Pizca de sal. Pizca de sal. El cebollino. El último ingrediente de esta rica ensalada de judías verdes de hoy. Cebollino. Así. Mirad. Qué toque. Ahí. Y el resto del cebollino por aquí. Qué bueno, Arquiñano. Ahí tenemos. Lo tengo. Solamente me queda limpiar esta gotita que tengo aquí. Así. Le colocamos una hojita aquí. Una más grande aquí. Y me voy a la mesa. El primero de hoy lo tenemos bordado. Bordado. Ensalada de judías verdes con patatas y un aliño maravilloso. Y ahora en un plis-plas unas alitas de pollo que nos va a entrar el nervio. Y para el segundo plato unas alitas de pollo fácil y sin trabajo. Sí, sí. Así de claro como me habéis oído. Mirad. Tengo aquí alitas de pollo. Unas tengo limpias y otras que las voy a limpiar. ¿Veis? Hemos calculado cuatro alitas por cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Abrirlas por la mitad. Esto os lo puede hacer tranquilamente el carnicero. ¿Eh? Los carniceros son y las carniceras. Gente simpática, agradable que están todo el rato para agradar. Entonces, le dices tú prepárame 20 alitas de pollo limpias así como tengo yo estas. ¿Veis? Así. Se le puede quitar un poco grasa. Si veis que tiene bastante hacéis así y le quitáis un poquito de la grasa. Esta que... Así porque la mayor parte de la grasa que tienen los pollos las aves lo tienen en la piel. Entonces, sin quitarle todo, un poquito así, lo que resalta, se lo podéis quitar. Y aquí vamos a hacer una cosa muy interesante ahora. Mirad. Bueno, la quito a esta última así. Vale. ¿Veis? Esto ya lo hemos quitado fuera. No hay por qué comer todo. La piel está muy rica también, cuando está bien turradita que la vamos a dejar perfecta. Tenemos ya las alitas limpias aquí. Bueno, ¿cómo las vamos a hacer? Las vamos a hacer en el horno. Tú ya tienes las alitas así en casa y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un majao. Un majao con ajo y albahaca. Mirad. Tengo aquí para majar. Tengo unas hojas de albahaca que no tenéis albahaca con otra hierba. Puede ser perejil, hierba luisa, no sé, cualquier hierbita fresca así. Y si no tenéis fresca también con esas hierbitas que vienen en los tarros de hierbas secas. Aquí diréis ahora, ¿qué tienes aquí, Carlos? Esto que parece tan feo. Esto he traído yo de casa. Estos son ajo. Ajo elefante. Mirad, suelen salir más bonitos también, pero mirad qué dientes de ajo. Mirad, esto es un diente. Lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar y vamos a majar este ajo con esa albahaca. Estos ajos no son tan fuertes como los otros, como los pequeños, pero mirad, es un diente. Os he enseñado en alguna otra ocasión. A mí, Carla Lejalde, el actor, hace tres años, me pasó ajo elefante. Él tiene un amigo en Murcia, un ingeniero agrónomo, que él está enamorado porque le regaló, le salió en casa y me dijo, Carlos, planta esto porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y con lo que él me trajo, yo he plantado estos tres años y me han salido. Mirad cómo son los dientes de ajo, qué hermosura. Entonces, esto mismo, también lo pico y lo voy a majar. Os he dicho que este ajo no es tan fuerte como los pequeños. Es un ajo muy, muy agradable de comer, muy agradable. Entonces, por eso voy a utilizar un diente entero que aunque os parezca mucho, no es tanto. Así, lo pico, le mando saludos a Carla y me dijo él que este año ha tenido tantísimo trabajo que no ha podido ni plantar. Es que estoy sin parar de trabajar, Carlos. Estoy sin parar. Pero te han salido bien y sí, pues bueno, guárdame para que yo, como no he plantado este año, para que me mandes, para que plante yo. Y lo bueno que tienen estos ajos es que tú plantas un diente de estos en un tiesto y lo tienes bien, lo riegas de vez en cuando, como cualquier otra planta, te sale y al final tienes una cabeza de 500 gramos, 600 gramos, la cabeza entera. Con 4, 5, 6, 7 dientes sacan. Es una maravilla. Bueno, el pesto, la palabra pesto es machacar. Cuando veis algo al pesto, los italianos, es machacar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? La albahaca con el ajo. A esto le añado aceite y con esto vamos a pringar bien las alitas del pollo. Así. Vale. Le ponemos un buen chorro de aceite. Sazono las alitas y las pongo a macerar un ratito en un bol. Si tenéis tiempo, las dejáis. Si tenéis tiempo, las podéis dejar un par de horas. Así con el majado. Y si no, pues directamente las cocináis. que salen buenísimas. Mirad, las alitas las pongo aquí. Ya están todas cortadas y limpias. Bien. Sal. Sal. Una vueltita. Un poquito más de sal. El majado que hemos hecho lo pongo encima. Este mortero pesa como un demonio. Mármol de Macael. Siempre lo digo. Pero es una maravilla de mortero. Con una lengua. Vale. El mortero a lavar. Y esto ahora lo único que necesita es pringarlo. Pringar. Todo bien pringado. Así. Vale. Y directamente a la placa de horno. Mirad. Las vuelco aquí. Os he dicho que sin trabajo. Y así es. Fijaros que las alitas en el carnicero, en mi caso, por ejemplo, José, el de Lucas, le digo y me lo pone todo así limpio. Yo le doy la línea. Tengo el horno a punto a 220 grados. Me voy al horno. Luego quizás, si quieres, cuando a los 10-15 minutos si quieres las puedes mover. Pero estas se hacen solas. Bueno, quiero mandar saludos muy cariñosos a una gran, a una grande. A Inoa Arteta, que lo está pasando mal, pero ya se está recuperando. A Inoa, muchos ánimos. Que ya sabes que te quiero mucho. Y estas alitas te las dedico con todo el cariño. Alitas de pollo bien adobaditas con ajo y albahaca. 20 minutos y a comer. Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Bueno, a Inoa, estas te las dedico a ti y a toda la gente que os estáis recuperando en hospitales, en clínicas, en casa, que lo habéis pasado mal, pues con todo el cariño. Pero habéis visto que receta más sencilla. Esto es un manjar. Un manjar que cuesta muy poco dinero. Alitas de pollo. Mirad, ya que en 22-23 minutos se nos han hecho. Montamos la ración. Mirad, las cosas bien presentadas siempre tienen otro encanto. Las podemos tirar ahí amontonadas, pero atenta la compañía. Atenta la compañía. Cuatro de estos y cuatro de estos. ¿Ves? Alita y alerón. Así. Va. Por favor. ¿Eh? Menudo encanto, ¿no? El resto las colocamos aquí. Así. Estos gorditos por aquí. Ahí. Y esto. Así. Tengo que haceros ahora la salsita. Una salsa de tomate sencilla que tengo, pero la voy a alinear con un poquito de soja, un poquito de salsita picante y un poquito de tomillo picado. Para los que queráis, añadirle por encima para que le añadáis. Con esto ya el último de los gorditos y el resto por aquí. Así. Quieto. Ahí. Ahí estás tú, Argueñano. Muy bien. Huele fenomenal. Huele que alimenta. Huele y alimenta. Este toca para aquí y esto es para aquí. Bueno, pues habéis visto que en un boleo se puede preparar este plato. En un boleo. Y esto yo creo que le gusta a todo el mundo. Y podéis hacerlo con muslos, los muslos abiertos por la mitad. Podéis hacer con pollo entero haciendo, troceándolo. podéis hacer con conejo. Quedaría muy rico también con conejo. Muy rico. Retiro la placa. Aquí. Y mirad, y aquí tengo salsa de tomate, un poquito de picantito, un poquito de salsa de soja. Esto. Le doy un meneo. Así. Y aquí coloco. Mirad, para acompañar. Ahí. Así. El resto lo dejamos en la jarrita y le añadimos por encima un poquito de tomillo. Así, picadito. Tomillo que tengo lavado limpio, 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 en fresco. Si no tenéis en fresco, también tenéis en seco. Que en seco pues también queda muy rico. Pero, hombre, si tenéis fresco así, va a quedar un auténtico manjar. Manjar. Bueno, hemos empezado un nuevo curso. Estamos en ello. Lo vamos a pasar bien. Vamos a cocinar mucho. Muy rico. Pero siempre fácil. Siempre fácil. Y nada caro. Así, un poquitito de tomillo y el resto por aquí. Así. Uy, qué aroma al tomillo más rico, por favor. La hojita de perejil. Aquí también. Y nos vamos a la mesa. Vamos allá. Así. Y así. Ya tenemos la comida de hoy. Lista. Ahí las dos fuentes y aquí las dos raciones. Amigas, amigos y familias, Carlos Arricuñano, un día más, se despide todos vosotros hasta mañana, que estaré aquí en Antena 3. La antena del ñan, ñan. Antena 3, la tele, abierta. Todo rico, rico y con fundamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!